En Argamasilla y de Alba han hecho una plataforma protesta contra el vallado de la finca de Lobillo. Como la están cerrando, pues entonces se están cerrando caminos. De momento, los caminos los tienen con puertas, con sus respectivos cerrojos, sin candados. Y la gente de Argamasilla lo que quiere es que no pongan puertas, que los caminos se queden libres, sin puertas y sin de nada. En todo caso, pues que hagan una puerta de estas canadienses. Está el Día de la Comunidad y la Ruta Infantil. ¿Cómo se ha preparado este año? ¿Qué novedades tenemos? Hemos cambiado el itinerario este año y las novedades, pues volvemos a lo mismo. De esto damos avituallamiento, una botella de agua, un bollizca o algo de eso, y poco más, y tranquilidad y ya está. Y pasar tres horas en el campo lo mejor que podamos, sin prisa y sin pausa.